Hola a todos, yo soy Olga, me alegra nuevamente darles la bienvenida a mi canal Artes de Olga. Hoy vamos a realizar el bordado de estos hermosos botones de rosa ideales para darle ese toque elegante a nuestra prenda favorita. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y no olvides activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Vamos a utilizar hilos perlé, rosado, rojo matizado, verde y una aguja de mano número 3 totalmente lisa. Comencemos. Con el hilo perlé rosado vamos a volcar el botón de la rosa. Tomamos una hebra, la enhebramos y le hacemos un nudo en la punta. Primero hacemos dos rococos de arriba hacia abajo. Paso la aguja aquí y enrollamos el hilo 25 veces en la aguja para cada rococó. El diseño de este bordado y todos los que hemos realizado los puedes encontrar en mi blog Artes de Olga. En la descripción de este video y en el primer comentario les dejo el enlace. Luego pasamos la aguja aquí por el lado y hacemos esta puntada pasando 20 veces el hilo a la aguja. Gracias. 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 para atrás y remachamos. Para hacer la hoja primero hacemos una puntada recta desde la punta hasta donde inicia el centro de la hoja y a los lados la rellenamos con puntadas rectas en diagonal teniendo en cuenta que en el centro queden cruzadas. Esta es la puntada espina de pescado. Así continuamos hasta rellenarla totalmente. El palo lo hacemos en cordón. Al llegar acá pasamos la aguja para atrás y la sacamos hacia abajo. Pasamos aquí y continuamos haciendo el palo. Al terminar el palo pasamos para atrás y remachamos. Con el hilo perlé rojo matizado vamos a realizar el lazo que sujeta el ramo. Tomamos una hebra, la enhebramos y le hacemos nudo en la punta. Lo hacemos en puntada palestrina. Pasamos la aguja aquí y hacemos una puntada atravesando el cisnado. Luego pasamos la aguja por debajo de la puntada que se formó. Nos devolvemos y pasamos la aguja por en medio de estas puntadas. Dejamos la hebra por detrás de la mitad de la aguja y jalamos la aguja hasta pasar totalmente la hebra. Así nos queda en forma de nudo. Volvemos y hacemos el mismo procedimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevamente volvemos y realizamos el mismo procedimiento. Así continuamos sucesivamente hasta completar el lazo. Esta puntada decorativa es muy fácil y bonita. Es usada en diferentes proyectos, especialmente para manteles y cojines. ¡Gracias! 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 Los invito a seguirme en mi página de Facebook Donde publicaré nuevo contenido y novedades del canal Aquí también me puedes dejar sus comentarios, dudas y sugerencias También las invito a unirse a nuestro grupo en Facebook Donde realizamos diferentes proyectos de bordado Las participantes tendrán su reconocimiento Cuando terminemos el lazo En el centro le colocamos una perla Lo aseguramos dos veces También le podemos hacer una florecita rococó o nudo francés Recuerda suscribirte a este tu canal Arte de Oiga Aquí puedes aprender variedad de bordados con hilos y con cintas Muy bien explicado Cualquier inquietud me la dejas en los comentarios Así nos ha quedado este hermoso ramo de botones de rosa Muy elegante y fácil de bordar Especial para decorar nuestra prenda favorita Espero que te haya gustado el video Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados Te invito a suscribirte Y también a visitar mi otro canal Donde aprenderemos juntas diversos peinados Muchas gracias